La Fiscalía General de la República reportó la sentencia a tres años de prisión para Rafael Antonio Deras por el delito de homicidio simple tentado. Este sujeto era el dueño de un perro que atacó a una persona en junio del año pasado. De acuerdo a las autoridades, el hecho ocurrió en el municipio de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán, y durante el ataque, Deras no detuvo a su mascota. Tampoco brindó auxilio a la víctima después de los hechos. Según indicó el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, esta es la primera condena que se impone luego de las reformas aprobadas al Código Penal por la Asamblea Legislativa. Y aunque la población salvadoreña no tiene muy claro el contenido de estas, aseguran estar de acuerdo se castigue con cárcer por estos delitos. Si no les gusta tener animalitos, mejor que no los obtengan, porque la verdad es que los animalitos merecen cuido. Cuido y que se les dé buen trato. Sí, tienen que pagar y no sé, uno tiene que cuidar a sus animalitos, ellos tienen, pero no sé por qué son agresivos con los animales. Sin embargo, algunas personas mencionaron que el tiempo de prisión podría ser reducido para que el imputado responda por los daños. Bueno, ahí según las leyes, pero para mí pues creo que mucho tiempo. Mire, para que aprendamos así queremos, tal vez podría ser un poco menos, porque sí, yo siento que tres años es bastantito, tal vez un poco menos, pero siempre recibir un castigo para que la gente aprenda. Además, el imputado deberá pagar 700 dólares en concepto de la responsabilidad civil a la víctima del ataque. Carla Araniva, Noticiero Hechos.